¡Suscríbete al canal! Nos salvamos. Vámonos antes de que se acuerde del ensayo. ¿El ensayo? ¿Cuál ensayo? ¡Eh, espérense, espérense! ¡No se vayan! ¡Monche! Perdón. Todos deben dejarme sus ensayos sobre el escritorio. Y recuerden que mañana comenzamos con las exposiciones. No, Monche, no puedes faltar. ¿Ahora qué, Monche? ¿Y usted puede faltar? No, tampoco. ¡Beni! Querido, ¿cómo estás? Se llama Beto. Odio que domino su nombre. Benito, ¿tienes mi ensayo? Sí, aquí está. Tiene faltas ortográficas a propósito, para que el maestro crea que tú lo hiciste. ¡Oh, eres un amor! Ay, cuando quieras, te pago el favor. ¿Puedes pagármelo saliendo a comer conmigo? ¡Ay, me encantaría, pero estoy a dieta! ¿Puedes ser un café? ¿Un café? ¡Ay, no! Fíjate que justo de café estoy a dieta. ¡Qué mala suerte! ¡Ay, pero yo sí puedo! ¡Y además me encanta el café! ¡Ay! Beto, no me digas que te gusta esa fresa sangrona. Últimamente he notado que Jenny me mira como con ojos de amor. Creo que le gusta. Y pensándolo bien, a mí también me gusta Jenny. ¿Y Dani? Creo que está en la edad en la que le gustan todas. Ella pasé por eso. Sí, la verdad es que no está bien que se aprovechen de la gente. Tú te encargas del trabajo de mañana, ¿no? ¿Qué? ¿Lo iban a hacer ustedes? Volviendo a lo de Jenny, no porque seas un tetazo, lento, un poco agraciado, tienes que hacerle la tarea. ¿Qué quieren que haga? Si esa es la única manera que puedo hacer que me dirija la palabra. Tú eres inteligente, Beto. Estoy segura que puedes encontrar otra manera. ¿Y por qué no creas una chica robot y la haces tu novia? Ah, no, ¿verdad? Ella tampoco te haría caso. A lo mejor lo que tienes que hacer es dejar de ser tan... tan tú y ser más galán. ¿Cómo voy a hacer eso? Con la ayuda del galán que tienes enfrente. ¿Y yo por qué lo voy a ayudar? No me refiero a ti, me refiero a mí. Le voy a enseñar cómo conquistar chicas. Lo voy a hacer en cámara lenta. Así que toma nota, observen y aprendan del profesional. ¡Hola! No sabía que las diosas podían estudiar aquí en la SEC. ¿Alguna duda? Sí. ¿Cómo eliminas el mal olor de pies? No es para mí, es para el primo de un amigo. Gracias a todos. Pero no necesito ayuda para que Jenny salga conmigo. Si hago bien mis cálculos y analizo mis palabras, creo que puedo preguntarle si quiere salir conmigo y va a decir que sí. ¿Sí? ¿Contigo? En tus sueños. No es el mal plan, pero somos de mundos muy diferentes. ¿No ves a una princesa? Un sapo, ¿sí? Sí, una vez leí un cuento así, Jenny. Por eso, gana. Eso solo pasa en el mundo de la fantasía. En la vida real, no. Ay, sorry, sapo. Bueno, ¿podemos dejar de compararme con un sapo? Está bien. ¿Por qué no te comparo con... un renacuajo? Gracias por la plantita. Pero no acepto regalos que no brillen y que no digan su número de kilámetros, ¿eh? ¿Qué me querías decir? Necesito tu ayuda. No te oigo. Necesito tu ayuda. ¿Eh? Oh, gran galán, ilumíname. Oh, nos vemos en mi casa al fin de clases. Oh, gran galán, ilumíname. Hombres, los seres más primitivos. Por eso Dios nos hizo a las mujeres despuestas, ya que había corregido todos los errores. Punto número uno. Siempre dime a la mujer lo bien que se ve. Aunque tengas que mentir. Punto número dos. Escucha. A las mujeres les encanta que las escuchen. Tres. Sé caballeroso. Abre la puerta y pasa después de ellas. Ah, y ríete de todos sus chistes. Aunque sean muy malos. Cuatro. Sé insistente. A las mujeres les encantan los chicos que nunca se rinden. Ah, y la última. Y la más importante de todas las reglas. Si algo sale mal, llora. ¿Llorar? Sí, a las mujeres les encantan los chicos sensibles. ¿A poco tú les has llorado? Dije si algo sale mal. Bueno, continuando. ¿Preguntas? Sí, Monche. ¿Puedo ir al baño? Monche, no estamos en clase. Claro que puedes. Con permiso. ¿Neta es absolutamente necesario? Claro, Beto. Se llama práctica. ¿Práctica? ¿Qué fue un hombre para una dama? Yo me podría llamar mejor... ¿Jessy? Bueno, Beto, dile lo bien que se ve. Pero... Vamos, solo dilo. Está bien. Te ves muy guapa. Vamos, Beto, eso nadie te lo cree. Tiene que ser así. Te ves muy linda. ¿En verdad me veo linda? Luego le echas la mirada súper encantadora que nunca falla. Vamos, te toca. Te ves muy linda. Quítate los lentes. Vamos. Gracias. Tú te ves mejor. No te molestes. Ay, disculpa. Discúlpame. Bueno, me voy a retocar el maquillaje. Ahorita regreso. ¿No ibas a retocar tu maquillaje? Sí, es que estoy esperando que algún caballero me ayude con la silla. No, no, ya no quiero salir contigo. Manoseado. ¿Qué hago? Dice que ya no quiere salir conmigo. Oye, Ángel, ¿le importará a tu mamá si me quedo con la bolsa? Es que le cabe todo. Por favor, dime que mis ojos me están haciendo una broma y esa copia barata de Terminator no está realmente ahí. Preparate, Secú. Ahí te va él. Galán de galán. Entonces, Chiqui, baby, ¿te animas? Ay, jamás pensé que semejante tetazo pudiera verse tan bien. Eres tan encantador como Tom Cruise, tan hermoso como Robert Pattinson y tan masculino como Justin Bieber. Eres todo lo que siempre imaginé. Y más. Oye, nena, creo que me cayó mal el caviar. ¡Guau! No puedo creerlo. Huele a rosas. Eres el chico perfecto. ¿De veras? Pues prepárate porque ahí te va otra. Otra, por favor, otra, te lo suplico. Porque el público lo pidió. Perdóname, perdóname. Me dejé llevar. Ahora sí, chiquita. No te la vas a acabar. Vas a caer rendida a mis pies. Me dejé llevar. ¡Gracias!